¡Hola Winners! Hoy les traigo un video tutorial de cómo agregar stickers a WhatsApp y cómo conseguirlos gratis. Para agregar un sticker es muy fácil. Cuando estés en un grupo o en un chat con un contacto que te envió un sticker y te gustó mucho, puedes agregarlo simplemente presionando encima del sticker y verás que tiene tres opciones, ver más, cancelar o añadir a favoritos. En este caso le damos añadir a favoritos y automáticamente nos muestra la ubicación y el sector donde está el sticker en favoritos. Cuando desees utilizar este nuevo sticker simplemente ve a la carita de emojis y selecciona esta opción donde están guardados los stickers. Y como verás aquí ya tengo stickers agregados. Y el recientemente que agregué en este tutorial para enviarlos al chat o publicarlos en la conversación, simplemente le das un toque arriba y se publica. Si te gustan los stickers y quieres más stickers divertidos como estos, te enseñaré una aplicación totalmente gratuita donde puedes descargar muy divertidos stickers para WhatsApp totalmente gratuito. Solamente tienes que irte al link que estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video y accederás a la aplicación para que la puedas descargar totalmente gratis y puedas descargarte este tipo de sticker y mucho más porque esta aplicación está subiendo muchos stickers nuevos y tiene variedad de stickers. Aquí te voy a mostrar, por ejemplo, vamos a entrar a este. Si vemos que no carga, porque obviamente quizás está muy cargado de stickers, vamos hacia atrás, volvemos a entrar y como ven ahí sí cargó completamente. Y bueno, para agregar esos stickers simplemente le damos aquí a este botón abajo y le damos a añadir estos nuevos stickers a WhatsApp. Y ahora para hacer uso de estos nuevos stickers y poder verlos en WhatsApp, simplemente volvemos a WhatsApp y aquí nuevamente en los emojis entramos y vamos aquí al sector donde están los stickers. Y como ven aquí donde estoy marcando, donde se ha descargado este pack de nuevos stickers y lo que hacemos es darle arriba para que podamos publicar y simplemente ya podemos utilizarlo. Otra cosa que puedo aportarte en este video es cómo pasar WhatsApp al color oscuro. Esto puede ayudarte a ahorrar el nivel de batería y también cuidar nuestra vista, es muy importante. Simplemente aquí donde están todos los contatos, vamos arriba a los tres puntitos y entramos a ajustes. Entramos donde dice chats, seleccionamos tema y aquí pueden jugar con los colores que deseen, el claro, oscuro o dejarlo predeterminado. Esto es todo por aquí, espero que te guste este video, si fue así dale like y compártelo con tus amigos para que también puedan usar estos fantásticos stickers para WhatsApp. Nos vemos.